Muy buenos días. Bien, hoy día se me encargó hacerle la exposición sobre Emprende Exportador, requisito de procedimientos habaneros. Mi nombre es Juan Viva Cosigua, trabajo en la División de Procesos de Salida y Tránsito, ¿no? De la INDIA, ZUNAT. Agenda. Bueno, la exposición tiene una parte legal, mencionar las normas legales, datos relevantes de la declaración de exportación, el proceso de despacho de exportación y preguntas, ¿no? Bueno, la base legal del régimen de exportación de INDIA se encuentra en la Ley General de Habana, en la cual ha sido aprobado mediante Decreto Legislativo 153, publicado el 27 de junio del 2008, vigencia a partir del 28 de junio del 2008, en plena vigencia recién el 1 de octubre del 2010. Bueno, de ahí ha sufrido una serie de modificaciones, lógicamente, y después el reglamento de la Ley General de Habana, Decreto Supremo 010 de 2009, Economía y Finanza, publicado el 16 de enero de 2009, vigencia a partir del 17 de marzo de 2009, y en plena vigencia fue el 1 de octubre del 2010, conjuntamente con la Ley General de Habana. Después de esto, esta norma ha sufrido una serie de modificaciones, en la cual trajo como consecuencia modificar los procesos de exportación definitiva, que les voy a comentar más adelante. Bueno, definición del régimen y documento sustentatorio. ¿Qué es lo que se utiliza para el régimen de exportación? Bueno, la exportación definitiva es el régimen de donero que permite la salida del territorio de donero de las mercancías nacionales o nacionalizadas para su uso o consumo definitivo en el exterior, y no está feita a pago de tributo alguno. Y el documento con el cual se sustenta la exportación es el documento de transporte y la factura comercial. Bien, esto es en general, ¿no? Pero hay casos de exportación de mercancías que requieren de autorización, porque son restringidas, son prohibidas. Entonces, requiere de ciertas autorizaciones que los... No es que las restricciones lo ponga la Administración Aguanera, sino lo pone en los sectores, ¿no? Este, por ejemplo, CERFOS, el tema de forestales, este, de productos, este, radioactivos, este, el INEN, este, produce, el tema de salud, ¿no? Entonces, este, nosotros, nosotros recibimos el encargo de controlar que estas mercancías, este, cuenten con las autorizaciones correspondientes para exportarse, ¿no? Aquí hay que mencionar algo que, bueno, más adelante también lo voy a recalcar, es que, por ejemplo, el caso del documento de transporte, antes se presentaba en forma física, pero ahora ya es de manera electrónica y lo recogemos a partir del manifiesto de carga que lo formula el transportista, ¿no? La factura, este, como ya, este, de repente ya conocen, es la factura electrónica la que se utiliza para la exportación, ¿no? La factura electrónica tiene dos formas, más adelante lo voy a seguir explicando, dos formas de emitirse, unas son a través del portal de la SUNAT, que son para pequeños, este, exportadores, pequeños, este, la mediana, pequeña y microempresa, y los otros, este, los grandes emisores, este, o grandes exportadores que lo emiten a través de su propio sistema y son comunicados a la SUNAT, ¿no? En el tribunso sin teatro. Bien. Los procedimientos aduaneros en la cual, este, se sustenta el trámite de la exportación, ¿no? Tenemos el procedimiento general de exportación de definitiva DEFA, PG-02, la versión 7, ya estamos, y la resolución de su prendencia 024 de 2020, el año pasado, este, publicado el 30 de enero de 2020, y esto, este, se implantó de manera progresiva, ¿no? Este, tiene la vigencia, por ejemplo, se instaló en la Intendencia Habana de Paita, el 31 de enero de 2020, después, el 28 de febrero de 2020, en la Intendencia Habana de Aérea del Callao, Chiclayo, Iquitos y Tumbes, y el, y en el, la Intendencia Habana de Puno y Tauna, el, el 30 de junio de 2020, y en la Intendencia Habana Marítima del Callao, y las demás aduanas que estarían comprendidas, pues, la, la Intendencia Habana de Pisco, Hilo, Salaberry, Moyendo, este, Chimbote, ¿no? Las demás aduanas marítimas, generalmente las aduanas, este, marítimas, ¿no? Las aduanas con vía de transporte marítimo. Mire, y como se podrán cuenta la fecha de vigencia, justo, este, estábamos implantando, y nos tocó vivir este tema de la pandemia. Entonces, aquí tuvimos que modificar, porque el 28, si bien es cierto, terminamos de, de, de implantar el, el nuevo proceso en La Habana Aérea, lo implantamos el 28 de, de febrero, estuvimos implantando todo, todo febrero, y ya en, en marzo deberíamos implantar en, en Puno y Tauna, pero a, este, realmente, este, por el tema de pandemia, no, no se pudo, se tuvo que prorrogar hasta, hasta junio, el 30 de junio. Y de ahí ya la, y la implantación, pues, fue, este, por estos medios electrónicos, ya no fue presencial, con asistencia presencial, sino fue de manera, este, electrónica, así como ahora nos estamos comunicando, así atendíamos a tantos a los usuarios internos y externos, ¿no? O sea, fue una implantación en plena pandemia. Eh, después, el otro procedimiento es, este, despacho, este, simplificado de exportación de SPAPE 02-01, procedimiento específico, que es aprobado con la resolución de Superintendencia Nacional a Junta de Aduanas, 162-2011, y está vigente desde el 25 de mayo de 2011. La diferencia entre el procedimiento específico y el procedimiento general de exportación definitiva es en que, en el caso de despacho simplificado, el trámite lo puede hacer el propio exportador, sin necesidad de, este, de contratar los servicios de un agente de aduana, como es el caso del procedimiento general, en la cual se tiene que solicitar los servicios de un agente de aduana para enumerar o lo represente en el despacho de exportación, ¿no? Ahora, el valor, pues en el caso del procedimiento general de exportación definitiva, es, es sin límite, ¿no? Pero en el caso de exportación simplificada, sí es hasta 5.000 dólares, ¿no? Eh, bueno, este despacho simplificado de exportación, este, se puede enumerar vía telespacho, se puede enumerar, este, por, y por la ventanilla, ¿no? Este, o sea, acercándose a la administración agonera, adquieren un formato y, este, eh, lo presenta por ventanilla para su numeración, el propio exportador. Después tenemos el procedimiento específico de despacho simplificado de exportación, este, web, vía web, el DESPA P-0203, versión 2, ya estamos, eh, fue aprobado mediante resolución de supervivencia 174-2020, SUNAT, y la vigencia es de 11 de octubre de 2020, la última modificatoria. Ahí se incorporaron, este, ciertas adecuaciones, pues, para, para no tener este tema de presencial, eh, del usuario en, en las ventanillas de, de las administraciones agonera. Eh, este, el, el caso de, por ejemplo, el caso del procedimiento de despacho simplificado en que se puede enumerar por, por, por ventanilla y, o, o, por, este, o a través del teledespacho, a través de un despachador de habana, lógicamente, que tiene que tener el, el sistema, ¿no? Eh, esto es esencialmente para, este, este, mercancías, este, obsequios, este, muestras, ¿no? Este, de menor cuantía también, ¿no? Pero en el caso del despacho simplificado web de exportación, sí es netamente con fines comercial, ¿no? O sea, tiene que tener el usuario su ROOP y su clave SOL y poder, este, eh, loggearse a través del portal de la SUNAT y ingresar, este, los, este, entrar a la opción y registrar sus datos, ¿no? Únicamente que el sistema automáticamente ya le va registrando sus datos cuando identifica el ROOP o quién está accesando al sistema y de manera, este, muy, este, eh, eh, muy pedagógica, o sea, bastante amigable, este, le va a ir exigiendo los datos para el registro, este, de los datos para la numeración de la declaración, ¿no? Esto es en el caso del despacho simplificado web. Y por último, también tenemos el procedimiento específico de exportación con fines comerciales a través del servicio postal de SPAPE 1301. Esto es lo que generalmente conocemos como exporta fácil, ¿no? Bueno, la gran diferencia es que esto es únicamente por el servicio postal, o sea, SERPOS, ¿no? A través de, o sea, desde cualquier lugar del país, ¿no? En donde exista una oficina de, de SERPOS, pues ahí puede ser entregada a las mercancías, ¿no? Con, 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 ajuntando la numeración de esta declaración, este, eh, de portafácil, ¿no? Y ya SERPOS se encarga de, este, de transportarlo hacia casa, hacia el centro de acá de los olivos y de ahí hacia el exterior, ¿no? Es una herramienta bastante amigable. Bien, pero hoy día nuestra, nuestra, por el tema de tiempo, simplemente me voy a concentrar y voy a desarrollar la exposición sobre el procedimiento general de exportación de envidia DESPA PG-02, la versión 7, ¿no? Esto es lo último que se ha implantado en la aduana. Y ya está producción, en plena, en plena producción, ya los usuarios lo vienen utilizando, ¿no? Ya está estabilizado el producto. Bueno, eh, este proceso de, el nuevo proceso de exportación digital, ¿no? Este, ¿en qué se sustenta, no? Eh, rentamente se conoce como una exportación, este, eh, un trámite virtual, esencialmente, ¿no? Tiene todo eso porque esencialmente se elimina el uso de papel, esencialmente, más adelante lo se van a dar cuenta cuando se siga explicando el proceso. Eh, bueno, eh, se sustenta en el uso de la factura electrónica que de alguna manera ya lo, ya lo había comentado, ¿no? Este, la factura electrónica tiene dos formas de numerarse. Una es por el portal de la SUNAT, que es para, para pequeños y micros, este, empresarios, empresas. Y, este, y tenemos el otro sistema que es, eh, los propios sistemas del exportador en la cual numera su declara, su factura electrónica y debe ser comunicada a la SUNAT, a parte de tributos internos, ¿no? Entonces, eh, desde ya se establece que para exportación se debe utilizar la factura electrónica. Y después tenemos, este, como todo es electrónico, requerimos de información anticipada, y esto está referido esencialmente que para un proceso de exportación, eh, esencialmente el exportador tiene que contactar los servicios de una empresa de transporte, ¿no? En el caso, este, de vía aérea y marítima, pues, contrata los servicios de transporte, y este transportista tiene que transmitir la reserva de carga, ¿no? O sea, yo voy a el exportador, se acerca a las empresas de transportes o a un agente de carga, ¿no? Y hace el contrato de fletamiento, o sea, contenedor, bultos, pesos, tienen sus, sus propias, este, tarifas y costos, eh, eh, y este, el, ya una vez que ya se, se cierra el, el contrato de transporte, el transportista debe comunicar la reserva de carga a la administración albera. Hasta ahí, como podrán de hacer cuenta, no hay ninguna numeración de una DAM, no hay nada, ese es un contrato de fletamiento. Eh, el otro, el otro marco que tiene, en la cual se sustenta este proceso es que, eh, para abarcar costos con respecto a, a, a que las, nuestras mercancías de exportación lleguen con mejores ventajas hacia el exterior, es que se promueve el embarque directo, es decir, desde embarque desde el local del exportador, ¿no? Desde ahí nomás se debe embarcar, ¿no? Sin, sin necesidad de ingresar a un depósito temporal, en la cual ahí a veces incurren en costos de, de almacenaje, de manipuleo, ¿no? En caso del reconocimiento físico, ¿no? Entonces, este, ahora estamos promoviendo el tema de, eh, el embarque directo desde el local del exportador. Otro tema de, que, que se sustenta este nuevo proceso es el nuevo modelo de control, en la cual, este, esencialmente es que, eh, en el proceso de exportación tenemos dos canales, canal verde y canal rojo, ¿no? En el caso del canal rojo, pues, antes, eh, la, el canal se daba a la edad, esencialmente, y, y, por ejemplo, en un embarque de, de, de cien contenedores, pues, si salía rojo, a veces el especialista decía, bueno, este, tiendanme los cien contenedores y, 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 realmente, y voy a reconocerlo. Realmente, eso es costosísimo, mover cien contenedores en un patio para hacer el reconocimiento físico es costosísimo, y a veces se trataba de la misma mercancía. Entonces, lo que se ha hecho es, este, con el sistema, es que en el caso de embarque de contenedores, el sistema seleccione los contenedores a reconocer. Ahora, lógicamente, que si alguno de los, este, de, basta que uno de los contenedores, o, o, no, este, más adelante, vamos a ver cómo se marca el número de contenedores, este, sale a selección de canal rojo, pues, el sistema, este, automáticamente, ya la dan la marca como roja, pero, internamente, ya está señalando qué contenedores hay que reconocer. Eh, un, es un nuevo modelo de regularización también, en la cual, eh, antes, este, teníamos en el proceso anterior que la regularización era con, eh, con transmisión electrónica, y el sistema seleccionaba si era con evaluación, o es con, este, eh, de, de aprobación automática, y si era con evaluación, tendríamos que ir a la ventanilla a presentar documentos. En este caso, no. En este caso, ya, este, de manera electrónica, nomás se pone a disposición de un funcionario en su bandeja, ¿no?, del sistema para evaluar los, los documentos electrónicos que sustentan la, la declaración de exportación. Entonces, eh, todo esto, ¿qué conlleva, no? Que tengamos formatos electrónicos. En el caso de reconocimiento, ya no utilizamos dispositivo móvil, la diligencia es en el sistema, ya no hay que llenar un formato físico, un papel. Eh, la validación de mercancías, este, restringida, se hace a través de la buce, bueno, ya el noventa y ocho por ciento de la mercancía que se exporta, se encuentra, las autorizaciones se encuentran tramitadas a través de la buce, entonces, lo que hacemos es validar, entonces, ya no es que nos tengan que presentar un documento físico de traducción, de exportación, sino que, este, a través de la buce, de manera electrónica, validamos que, eh, la mercancía que han solicitado exportar, cuenta con la autorización correspondiente. Otro elemento que tiene es el mandato electrónico, yo antes les mencionaba que en el caso de exportación definitiva, esta, eh, el despacho se hace a través de un agente de aduana, de un despachador de aduana, y para esto, eh, se tiene que formular un mandato, ¿no? El, el, el mandato es el encargo del exportador a la agente de aduana para que lo represente dentro de la administración de aduana para que numere su declaración de exportación. Entonces, antes, esto se hacía con, entonces, el documento de transporte, en caso, eh, y, o, este, con, eh, un documento notariado, en la cual el exportador encargaba el despacho a la agente de aduana, y esto, este, se presentaba físicamente. Entonces, esto ya ha sido cambiado con el tema del mandato electrónico, solo basta que el, el exportador ingrese al portal de la SUNAT, ¿no? A la opción de mandato electrónico, lógicamente se lo vea con su RUC y su clave SOL para identificar al exportador, y registrar el RUC de la agente de aduana, ¿no? Y esto se graba, y con eso queda autorizado el, el, el despachador de aduana para representar al exportador ante la administración madonera. Eh, también ahora se usa, este, ya al 100%, las notificaciones electrónicas, ¿no? No hay un documento físico que, que va a llegar a esas oficinas, eh, en los casos se requiera, o de repente, una solicitud electrónica que ustedes han formulado, y la administración madonera le da respuesta, no lo hace ya con un documento físico, con un oficio, que, que lo tiene que llevar a través de, de una empresa de mensajerías a su oficina, ¿no? Esto ya ha cambiado, o ahora todo se envía de manera electrónica, ¿no? Bueno, esta es el, el, la herramienta que ha utilizado el nuevo proceso de despacho ahora. Bueno, este, datos relevantes de la declaración de exportación. Eh, tipo de despacho. Normal, se trata de carga en general, que va con destino, exactamente hacia el exterior, ¿no? O sea, es carga, ¿no? Que va hacia el exterior, va a un país de destino. Pero también tenemos el tipo de despacho 2, que es exportación definitiva de bienes a empresas que presten el servicio de transporte internacional, la ley 28462. Y esto de qué se trata. Esto es lo que requieren las empresas de transporte para el normal funcionamiento de sus unidades, ¿no? Y esto es solo para la vía de transporte marítimo y aéreo. O sea, requieren de combustible, requieren de, de víveres, aceite, lubricante, material de limpieza. Esto también se, se reconoce como exportación definitiva. Como ven, estas mercancías no es que van exactamente a este, a un destino al exterior, sino esto se va a consumir en travesía. Y la norma reconoce el abastecimiento de estos, este, estos bienes, reconoce como exportación definitiva. Después tenemos la exportación definitiva de combustibles para, para naves de extracción de recursos ciriológicos altamente migratorios. ¿Cuáles son estos, estos, este, este, recursos ciriológicos altamente migratorios? El ejemplo muy conocido es el, el atún, ¿no? El atún realmente es un, 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 una especie, un recurso ciriológico que ingresa a nuestro, a nuestro mar territorial y vuelve a salir, cruza. Entonces, el, el, la captura de estos, de estos bienes y que ingresan al país, este, le permite que el abastecimiento de combustible de estas naves se reconozca como exportación definitiva. Bueno, estos, este, como tipo de despacho. Después tenemos tipo de embarque que de alguna manera adelante ya les comenté, que tenemos embarque desde el local del exportador que en este nuevo proceso estamos promoviendo. Ya les mencioné que es, la idea de la ambientación agonera es, eh, abaratar costos de alguna manera para que nuestros productos lleguen con mayores ventajas hacia el exterior. Después tenemos el embarque desde el depósito temporal, ¿no? Esto es lo que siempre hemos conocido que la exportación antes obligado tenía que ingresar a un depósito temporal y desde ahí embarcarse. Después tenemos embarque desde el lugar designado por la administración agonera, ¿no? Y esto especialmente, ¿para qué es, no? Este, nuestro territorio es tan vasto y tan grande y existen una variedad de, de productos a veces, este, de grandes dimensiones o, o muy especiales. Entonces, esta mercancía es, a veces, para su embarque o no puede, o, o el local del exportador, por ejemplo, se encuentra muy distante. Por ejemplo, yo les cuento el caso de Puerto Maldonado, por ejemplo, exportación vía terrestre, en la cual, el último puesto de control, este, está bastante alejado de, de la ciudad, está a dos horas, y ahí no hay un depósito temporal, no hay depósitos temporales, eh, local del exportador también está muy distante. Entonces, ahí lo que la administración agonera ha dispuesto, este, un lugar donde, este, se pone la mercancía bajo potestad agonera, ¿no? Entonces, ese es el caso de Puerto Maldonado. Y, eh, por ejemplo, en caso de la aérea, también hay, este, mercancía bastante dimensionadas, a veces, que no ingresa por las puertas de los dispositivos temporales de la vía aérea, para ir al aeropuerto. Entonces, se, se asigna, por ejemplo, un lugar, por un, que no es una puerta común, es un lugar, es muy especial para estas mercancías, también con características muy especiales, en la que se declara lugar designado. Otra de las características también, por ejemplo, en el caso aéreo, este, el abastecimiento de combustibles a aeronaves, en la vía aérea, en nuestro aeropuerto Jorge Chávez, se hace a través de un operador logístico, ¿no? Que, que realmente garantiza que el combustible que se va a abastecer a estas aeronaves, este, cumpla con los requisitos esenciales, ¿no? Y se abastece a través de este operador logístico, ¿no? Entonces, eh, ese lugar realmente también es un lugar designado para la administración agonera, ¿no? Y así, eh, cada intendencia, de acuerdo a su característica, su operatividad, este, va a, este, eh, es, designar un lugar donde se ponga, este, la mercancía bajo pota de estado agonera. O sea, no es para el universo de mercancías, cada intendencia aduana va a definir en qué casos se debe utilizar este lugar designado por la administración agonera. Eh, después de esto tenemos, este, la forma de embarque, que dentro de los, de los, este, la forma de embarque tenemos normal, lo que es carga con tenedores o bultos, ¿no? Después tenemos embarques por tubería, embarques por faja, como son los concentrados minerales, y cable, por ejemplo, también no sé si conocen, en algún momento también hemos exportado energía eléctrica a Ecuador, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí hay una intercambulación por cable, y la vía de embarque es por cable, ¿no? Lógicamente. Eh, bueno, y después tenemos que en la declaración de exportación, si se trata de, 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 de mercancías como son las radioactivas, corrosivas, animales vivos, son mercancías muy especiales, ¿no? Eh, que su, su manipuleo, este, requiere equipos y personal altamente especializado, este, puede declarar mercancía especial, un código de mercancía especial e indicar el código que le corresponde a la mercancía especial, ¿no? Eh, esto, eh, va a permitir también que el usuario pueda solicitar, este, el reconocimiento físico en el local del exportador, ¿no? Por este tipo de mercancías, que son radioactivas, corrosivas, que son muy especiales, su manipuleo, entonces, a pesar que el embarque puede hacerse desde el local del exportador, aquí se solicita que el reconocimiento físico se haga en el local del exportador. Entonces, aquí antes teníamos que, después de la numeración de la declaración de exportación, el usuario para, creer, en la necesidad de reconocer la mercancía o que se embarque desde el local del exportador, tendría que presentar una sorcistura, una transacción electrónica también, pero era una transacción distinto a la numeración de la declaración de exportación. Ahora no, ahora toda esa información va con la misma, este, numeración del dato para la numeración de la declaración de exportación y el sistema, al leer que ha declarado que es mercancía especial y el indicador de solicitud de aumento físico, el sistema automáticamente genera un, una solicitud electrónica que va a la deja de un funcionario enero para evaluar si le corresponde, si corresponde, este, reconocer en el local del exportador, ¿no? Hay casos de mercancías que la solicitud de, si bien es cierto, el sistema genera la solicitud de reconocimiento físico, pero estas son aprobadas de manera electrónica y esto es por la partida, ¿no? Este, por ejemplo, en casos de explosivos, yo ya no tengo que evaluar si realmente es una mercancía especial, ¿no? Automáticamente se trata de una mercancía especial y el sistema automáticamente aprueba la solicitud de reconocimiento físico en el local del exportador, ¿no? En el caso también del lugar designado por la administración adonera, también se genera una solicitud para evaluar si corresponde otorgarle que el embarque se haga desde el lugar designado por la administración adonera, ¿no? Hay casos muy especiales, como ya les comenté, que si bien es cierto, se genera una solicitud y por la descripción de la mercancía y por la partida ancillaria, esta solicitud, este, muchas veces es aprobada de manera automática también. Y bueno, yo quería resaltar esta, esta parte de los datos, este, relevantes sobre la exportación, hay muchos otros datos, por ejemplo, también el, en la indicación que es, que el embarque es, se va a salir, es con salida por otra aduana, no es, o por ejemplo, se numera aquí en la aduana del Callao y va a salir por desaguadero, o tagna, o tumbes, ¿no? Eso también, este, es permitido, está regulado en el procedimiento de exportación definitiva. Después tenemos, este ya es el proceso de despacho de exportación definitiva, ¿no? Este es un flujo, este, bastante general, aquí me voy a detener, este, bastante tiempo porque realmente aquí engloba todo el proceso de exportación definitiva, ¿no? A ver, yo les comentaba del antes que previo a la numeración de la declaración de exportación, o sea, el exportador contrata los servicios de un agente de aduana, ¿no? Y, este, y cómo encarga, ¿no? Este, cómo, cómo comunica esa representación ante la administración aduana, mediante un mandato electrónico, acceso al portal de la SUNAT, pues, lógicamente se loguea con su RUB y su clave SOL y registra el RUB del agente aduana. El sistema va a validar, pues, si la agente aduana está, este, habilitado para numerar declaración de exportación, si está habilitado en la jurisdicción donde se va a hacer la declaración de exportación, y esto también, el rango de fecha en la cual lo va a representar, ¿no? Este, generalmente, a veces es seis meses, un año, ¿no? Hasta un año, ¿no? Este, que le permite enumerar. Ahora, también tiene la característica que el exportador, los grandes exportadores, no solo usan los servicios de un agente aduana, sino dos o tres, o dependiendo, como tienen bastantes locales anexos, pues, tienen aquí el Callao, tienen en Paita, pues, aquí en el Callao utilizan un agente aduana, sin Paita, o un Chimbote, otro agente aduana. Entonces, permite que también el exportador pueda dar mandato a más de un agente aduana. Bueno, obtenido el despachador de aduana, el mandato electrónico para representar al exportador, pues, transmite, ya puede transmitir los datos para numeración de la declaración de exportación. Bueno, aquí también hemos cambiado una nueva plataforma para numerar la declaración de exportación. Antes utilizábamos el telepacho, ¿no? Con un archivo plano, de manera electrónica, TXT. Ahora usamos la plataforma del CEDA, ¿no? Que los despachadores de aduana tienen ese sistema, CEDA, y que realmente es un archivo, este, XML, ¿no? Un archivo es XML, en la cual se transmite la información, ¿no? Este, para numerar la declaración de exportación. Es en este momento cuando se transmite el dato para numerar la declaración de exportación y si la partida y descripción de mercancía, este, comprende mercancía restringida, el sistema le va a exigir la autorización de el número de autorización de mercancía para exportar, ¿no? De mercancías restringidas, este, y esto se hace a través de la BUSE, ¿no? No es que me tengan que presentar la autorización, sino que el sistema, este, exige el número de autorización y lo va a leer, va a bajar la autorización de la BUSE, de la ventanilla única de comercio exterior, ¿no? Ya les comentaba que la BUSE ya, este, el 98%, no sé si más, ¿ya? Este, de las entidades, este, y están ya interconectadas a través de la BUSE para emitir sus autorizaciones. Entonces, lo que hace el sistema es leer desde la ventanilla única de comercio exterior, ¿no? Esto es, ya, esto es en el momento mismo de la numeración de la declaración de exportación. También les comenté con respecto a las obligaciones que tiene el transportista previo a, a, al embarque, ¿no? Una vez que se hace el contrato de fletamiento, que este contrato de fletamiento, este, lo hace el exportador con el transportista, y una vez cerrada la transacción, el transportista debe comunicar a la administración de una manera la reserva de carga, ¿no? La reserva de carga, el cual, este, bueno, cuando se trata, por ejemplo, de, de contrato de fletamiento directo con la empresa de transporte, este, es el, el transportista quien tiene que comunicar a la administración con la reserva de carga. Pero hay casos que la, 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 el contrato de fletamiento se hace a través de un agente de carga, ¿no? Entonces, el agente de carga, en este caso, es el que está, este, obligado a transmitir la reserva de carga, ¿no? Eh, como ven, aquí, esta reserva de carga, inclusive, puede hacerse antes de la numeración de la DAM. Entonces, no hay la obligación de asociar, en este momento, en la transmisión de la, de la reserva de carga, a una declaración de exportación, sino que es, eh, la expresión de, o la intención de que un exportador va a exportar la, este, va, este, tiene un contrato de fletamiento con la intención de realizar una exportación, ¿no? Ya, esta información es muy anticipada, la administración lo requiere para hacer sus análisis de riesgo, que al momento de, 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 que la mercancía ingresa a un depósito temporal, por ejemplo, en el caso de depósito temporal, ¿no? Primero vamos a tocar ello. De ingresa a un depósito temporal, el depósito temporal a transmitir la recesión de mercancía, el sistema va a validar que exista una reserva de carga, ¿no? Con la validación de la recesión de mercancía, el sistema hace las validaciones que corresponda y pone los datos a disposición del sistema de, 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 de automatizado para la asignación de canales control. Los canales de control, en el caso de exportación, ser verde o rojo, ¿no? En el caso de rojo, del caso de verde, perdón, a ver primero en el caso de verde, la mercancía está automáticamente autorizado a embarcar. En el caso de rojo, pues, hay que hacer el reconocimiento físico. Existe todo un proceso de, de, de comunicación. Cuando una, una declaración ha salido a canal rojo, pues, el despachador de vana o el mismo exportador debe ingresar al portal de la SUNAT para programar su reconocimiento físico, ¿no? Ingresa al portal de la SUNAT, registra el número de declaración y, este, y selecciona el turno en la que se va a realizar el reconocimiento físico, ¿no? Y, posteriormente, el sistema valida esa información, acepta la programación y le indica el funcionario donero con quien va a realizar el, realizarse el reconocimiento físico. Una vez que se registra la diligencia del reconocimiento físico, el sistema otorga el EVANTE de la declaración de exportación, ¿no? Y, posterior a medio, a ello, pues, este, tiene que transmitir la ERC, que es una herramienta muy importante en que se convierte en el proceso de exportación, porque con ella yo puedo ver toda la trazabilidad de la carga, ¿no? La, la ERC, la relación de carga marcar, pues, tiene dos partes. Tiene una parte de, de datos de la carga y otro, de otra parte, que son los datos complementarios, que se pueden transmitir juntos o se pueden transmitir en forma separada. Entonces, este, los datos de la carga, pues, el estado de la ERC va a ser cero cuando transmito los datos complementarios y, ¿no? Este, ya la, 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 la ERC va a pasar a estado sobre tres, con la cual le va a permitir, le va a autorizar la salida del, de la carga del recinto y le va, y, y este, y le va a permitir ingresar al, al terminal portuario o, o terminal aeroportuario, ¿no? A ver, la ERC que ya les comentaba que tenía dos partes, que una parte es de la carga y la otra parte de los datos complementarios es esencial, esencialmente los datos del transporte interno, ¿no sé? Ahí van los datos, por ejemplo, de, este, el, la placa del vehículo, el chofer, la empresa de transporte, ¿no? En la hora en que sale del recinto, ¿no? Eso, eso es esencialmente, este, los datos, este, complementarios de la, del, de la relación de carga embarcada. Bueno, aquí, aquí estamos mostrando en, en este flujo, este, el proceso desde un depósito temporal, pero en el caso de un embarque desde, desde un local del exportador o desde el lugar designado por la administración adonera, no existe la RM, ¿no? Entonces, lo que va a existir de frente es la numeración de la relación de carga embarcada. En caso de la ANS se numere con embarque desde el local del exportador o con embarque desde el lugar designado por la administración adonera, no es, no, no existe la obligación o no puede transmitir la RM, lo que tiene que transmitir la RC. Y en este caso, con la transmisión de la RC, se va a comunicar el canal de control. Ahora, esta parte, este, quisiera que presten mucha atención, ¿no? Porque mira, con la, en el caso del embarque del local del exportador, cuando se transmite la RC, voy a dar el canal de control, siempre y cuando, este, haya solicitado que el reconocimiento físico se haga en el local del exportador. Porque si no ha solicitado el reconocimiento físico en el local del exportador, el reconocimiento, el canal de control lo voy a comunicar al ingresar al terminal portuario. Ahí voy a comunicar el canal de control y el reconocimiento físico se va a hacer dentro del terminal portuario, ¿no? Entonces, ¿y esto por qué? Porque, bueno, este, la idea principal es de que el control adonero lo debo hacer, la administración adonera lo debe hacer lo más próximo al embarque. Ahora, lógicamente, teniendo en cuenta que no debo perjudicar que, o sea, ¿no? Por el accionar de hacer un reconocimiento físico, el embarque se pierda. No, esa no es la idea, ¿no? Se, se, se debe hacer de tal manera y, lógicamente, también el operador debe conocer que debe ingresar con, con el tiempo suficiente, ¿no? Al, al terminal portuario que, en caso de rojo, tenga yo el tiempo suficiente para hacer el reconocimiento físico, ¿no? Porque si en, bueno, en realidad también hay tiempos, el, el terminal portuario pone, este, tiempo suficiente, ¿no? Por ejemplo, para que la mercancía ingrese al terminal portuario, ¿no? O sea, creo que son 24 horas antes debe estar ingresando las mercancías al terminal portuario, porque en función a ello, no es que la carga a una nave o una aeronave se hace así por así, ¿no? Ahí hay que, este, hacer todo un plan de, de, de estiva, de carga, ¿no? Para contrapesar los pesos, ¿no? Este, todo es, todo eso, hay un, todo un, un trabajo que realizar. Entonces, por eso es que se pide que el ingreso de la carga a los terminales portuarios o aeroportuarios sea con bastante anticipación. Ahora, de hecho, hay casos muy especiales de mercancías que realmente es, la única forma de embarcarse es que entren así ya contra la nave, pero de eso son mínimos, ¿no? De eso son mínimos. Entonces, esencialmente lo que quería marcar esto, remarcar esto, es de que en el caso de embarque del local aeroportador, si es, tiene solicitud de control físico, al numerarse la RC, voy a comunicar el canal de control tal como, como sucede con la, con la, con la RC, este, eh, con la RC, se da el canal de control, en caso exista la solicitud de embarque del local del exportador, se programa el reconocimiento físico igual, el funcionario va hacia el local del exportador y hace el documento físico, registra su diligencia y si la RC ya está con datos complementarios, está autorizado a ingresar al puerto, ¿no? Una vez que ya la RC, con todos estos registros, pasa al estado 03, con la cual está autorizado a la salida del recinto y trasladarse al puerto o aeropuerto, o al último puesto de control. Bien, el puerto, pues, eh, permite el ingreso de la carga del contenedor siempre y cuando la RC esté en estado 03, o sea, está autorizado a ingresar al puerto, si no, no lo deja de ingresar. Otra de las características que tengo que mencionarle, que este proceso está diseñado de tal forma que si no se cumplen las condiciones previas, no puede continuar el proceso. O sea, por ejemplo, el puerto, eh, como operador portuario, no va a permitir registrar e ingresar una carga que su RC se encuentra en estado, por ejemplo, 00 o 02. No, no lo va, no va a permitir el ingreso. Entonces, no puede continuar el proceso. Lo que le va a indicar es, oye, mira, si tienes que cumplir con los requisitos que se requieren para que la RC pase al estado 03. Una vez ingresado al puerto, el puerto ingresa el RIP. En el caso de la vía aérea es el RIA, registro de ingreso al aeropuerto. Y en el caso de embarque terrestre es el RET, registro de embarque terrestre. A diferencia del RIA, el RET, lo registra la propia administración habanera. O sea, en los últimos puestos de control está la presencia de la autoridad habanera, en la cual se encarga de verificar el vehículo y de la carga. Y si todo es conforme, los precintos están conforme a lo declarado, pues registra el RET y con ello se autoriza el embarque. En el caso del RIP, es el puerto registra el RIP. El estado de la RC pasa a estado ingresado al puerto en estado 04. Y ya con eso se tiene información. El exportador puede consultar su declaración y su RC y va a verificar que, ah, bueno, ya mi mercancía está dentro del puerto, pero aún no cuenta con la autorización para embarcar. Una vez que la mercancía ya está en estado 04, el terminal portuario transmite el CAE, la carga autorizada de embarcar. Es en este momento que la administración habanera, con esa transmisión electrónica, valida que se haya cumplido todas las formalidades habaneras previas. Una de ellas es, por ejemplo, que la ADAN exista, que no esté anulada, que esté dentro del plazo para embarcar, que tenga este canal de control y que obtenga la condición de levante, que esté, que no exista una acción de control extraordinario pendiente de realizar. Pero si todo eso es conforme, el sistema le va a autorizar el embarque. O sea, en este caso la RC pasa a estado 05. En estado 05, pues la mercancía ya cuenta con la autorización para embarcar. O sea, es decir, la mercancía todavía, el contenedor no se ha movilizado hacia el NAE para ser cargada. Con esa autorización, recién el puerto comienza a hacer los trabajos para cargar hacia la, cargar la mercancía hacia la NAE. Una vez que la carga está, este, la carga ya está sobre la NAE y antes que SARPE, el terminal portuario debe transmitir la carga embarcada, ¿no? Registra la carga embarcada con ese, con ese registro, si todo es conforme, la carga pasa a estado, la RC pasa a estado 06, carga embarcada, ¿no? Y esto es antes que SARPE, ¿no? Antes que SARPE. Y una vez que ya la carga ya está embarcada, ya registró el C, pues SARPE a la NAE o la NAE y ya lo que sigue posteriormente es la regularización de la declaración de exportación. En el caso de la regularización de exportación, pues, este, más adelante hay una, una lámina sobre, sobre el comprobante de pago, pero esencialmente ese es muy, es un requisito esencial que en un momento la regularización para regularizar el, el despachador de aduana o el exportador, como lo vamos a ver más adelante, deban registrar los datos del manifiesto de carga y, ¿no? Y documento de transporte y el, eh, comprobante de pago electrónico, ¿no? Para la organización, son requisitos esenciales. Lógicamente que también aquí hemos hablado esencialmente de, de documentos, este, electrónicos, pero hay casos también de, de, de autorizaciones o de documentos que esencialmente se tienen que digitalizar. No es que me tengan presente físico, sino que no ha, no está en un soporte, este, electrónico, no es un documento electrónico, sino que es un documento físico que los sectores o tengan que conseguirse, este, eh, se, se tengan que, se tienen que digitalizar, ¿no? Que me lo tengan que presentar físicamente, sino que me lo presentan de manera electrónica. Lo escanean y lo asocian a la declaración de exportación. Y es en este momento de la regulación de la declaración de exportación, es que el sistema, este, exige, ¿no? Todos esos requisitos para regularizar la declaración de exportación. Bien, con respecto a la carga no embarcada, también existe todo un proceso. O sea, es muy frecuente que la mercancía ingrese al terminal portuario o al terminal aeroportuario y finalmente, por X razones, no logra embarcarse. Entonces, para, este, autorizar la salida de la carga del terminal portuario, el trámite que sigue es que el exportador o el agente aduana solicita al terminal portuario, ¿no? El retiro de la carga. Y lo que hace el terminal portuario es registrar la carga no embarcada, ¿no? De manera electrónica, registra la carga no embarcada, el sistema hace las validaciones correspondientes, ¿no? Y de ese ser todo conforme, registra la carga no embarcada, ¿no? Y, este, se anula la ARC. Y ya queda la mercancía despedida para su, este, su disposición, ¿no? Puede regresar a un depósito temporal o se va al local de exportador. Para proceder, si en el futuro se va a exportar, pues tendrían que reiniciar el proceso de exportación, ¿no? Hay algo que quiero remarcar aquí con respecto que es al plazo, ¿no? El plazo para embarcar es de, es de 30 días contados a partir del siguiente de la fecha de numeración de la declaración. Es de 30 días. Pero, si en el, este, eh, una vez que se numera la relación de carga en marcar, el sistema le otorga 15 días más. 15 días más. O sea, esencialmente, para ya numerar mi relación de carga en marcar, la relación de carga en marcar, tengo un plazo de 30 días. Si, este, al numerar la relación de carga en marcar, ya tengo 15 días más para lograr en marcar. Y estos 30 más 15, 45 días, al registrar el, 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 el CAE, el sistema, este, va a evaluar que el plazo, que no se haya excedido el plazo de 45 días. Si excedió el plazo de 45 días, el sistema ya no autoriza el embarque, esencialmente, ¿no? Entonces, existe ese control. Aparte, para la regulación, pues, yo tengo un plazo de, de 30 días también para regularizar la declaración de exportación. A diferencia del, del control de plazo para embarcar, es que, eh, no, no se autoriza el embarque, entonces no se realiza. En el caso del plazo para regularizar, tienes 30 días para regularizar a partir del, de la, del día siguiente del término del embarque, ¿no? Tienes un plazo de 30 días. Si vencido es el plazo, pues, la regulación ya va a estar sujeto a, a una sanción, ¿no? A una sanción. Bien. Eh, algo más que comentarle aquí, esencialmente, es ello, ¿no? Bueno, el, el proceso de despacho de exportación definitiva, este, en el caso del concentrado de minerales, tiene una, una particularidad bastante distinta, si se exigen otro, otros datos esencialmente, ¿no? A ver, para comentarle, ¿no? Este, al momento de enumerarla, en el caso del concentrado de minerales, se tiene que describir, el, el concentrado de minerales, y, este, especificar si realmente se trata de concentrado de minerales, porque el tema de la partida de la encelaria, de identificarlo por partida de la encelaria, la partida de la encelaria, en general, comprende, este, un grupo de mercancías, ¿no? Lógicamente afine, pero no, necesariamente, esencialmente, por ejemplo, todo ese, ese grupo de mercancías no son restringidas, por ejemplo, tampoco, ¿no? O, o todo el grupo de mercancías, por ejemplo, en este caso, el concentrado de minerales, no todo es concentrado, sino también es mineral, roca. Concentrado, es un, un proceso, un, es un, un polvo, una tierra, es un mineral pulverizado, este, que contiene, este, varios elementos, este, este, metalífero, en la cual, este, se va a extraer, pues, pues, un concentrado de minerales puede tener un porcentaje de cobre, de, de plata, de zinc, de oro, ¿no? Que va, según un proceso, se va a obtener todos esos elementos. Entonces, en este caso, el concentrado de minerales, si bien es cierto, la partida dice, el mineral de platas y sus concentrados, ¿no? Entonces, entonces, este, aquí, en, para este caso, estoy hablando, honestamente, solo del concentrado, ¿no? Cuando se identifica que es concentrado y tampoco nos muestra, pues, el usuario está obligado a, a declarar la descripción bien precisa del concentrado de mineral, los datos del contrato, el número de contrato de, de, de venta, y los elementos pagables y penalizables. Y es que, por la característica de estas mercancías, su cotización está en función a la riqueza de este, de, de, del contenido de mineral, de este concentrado, ¿no? Entonces, eh, hay, también, hay elementos, por ejemplo, este, que son altamente contaminantes y que no se, no, no se aprovecha y su contenido, pues, es penalizable, ¿no? Este, ahorita no se me viene a la mente, no sé qué elementos, ahorita no, no, no recuerdo bien, pero hay elementos que sí, que, que esencialmente, si su, su alto contenido es penalizable, o sea, le baja la cotización del concentrado de mineral, ¿no? Eh, bueno, esto es al momento de numeración de la DAM, se tiene que declarar, después se tramite la RM, ORC, ya tenemos el canal de control, ya como lo hemos especificado del antes. Entonces, eh, hay una extracción de muestra en el embarque, pues, en el caso, por ejemplo, de, esta extracción de muestra, no se hace, no lo hace la propia administración de la banera, el propio funcionario banero, porque es un tema bastante técnico y especializado la extracción de muestra, o tener una muestra bastante representativa del lote que se embarca, pues, este, tiene un proceso, un proceso técnico para su extracción. Para que la muestra sea representativa. Entonces, lo que se hace, la extracción de muestra, se hace a través de un laboratorio especializado que contrata al exportador. Ellos van a extraer la muestra tanto para su análisis propio del laboratorio, del export, contratado por el exportador, como la extracción de muestra para el boletín químico, si en el caso haya sido seleccionado rojo. En el caso de verde, solo extrae muestras para ello, para el laboratorio contratado por el exportador, para el informe de pesos y ensayo. Y en el caso, si fuese rojo, además, debe sacar una muestra para boletín químico, ¿no? El análisis de muestra para el laboratorio de boletín químico, si es caso de rojo, y esto debe ser notificado, el resultado de boletín químico debe ser notificado y en el proceso de regularización debe ser aceptado por el despachador o exportador, el resultado de boletín químico, si no, no se procede a la regularización de la declaración de exportación. Y ya en el proceso de regularización, pues también tiene que accesar, comunicar los datos del informe de ensayos, ¿no? Y también, pues lógicamente, se valida el comprobante de pago al momento de la regularización, además de los otros datos exigibles para la regularización, ¿no? Entonces, como ven, esto quería remarcarlo, que en el caso de concentrados minerales, existen unos datos adicionales, existe un requisito adicional a las otras mercancías para la extracción de muestras que lo tienen que hacer por un laboratorio especializado. Se obtienen muestras para, en caso de rojo, para boletín químico y muestras para el informe de ensayo, en caso de verde, en un ensayo en general, sea verde o sea rojo, se requiere del informe de ensayo, ¿no? Para la regularización de la declaración de exportación. Bueno, el proceso de despacho de exportación, desde antes le hablaba sobre el comprobante de pago electrónico. La característica del comprobante de pago electrónico, del comprobante de pago, pues esta puede ser emitida, este, inclusive antes de la existencia de la declaración de exportación. Puede ser asociada a la declaración de exportación al momento de enumerar la declaración de exportación, puede ser, pero sí es requisito indispensable que al momento de la regulación de la declaración de exportación, sí me tenga que registrar el comprobante de pago, ¿no? Si, si al momento de la enumeración o por cualquier parte de este proceso, desde la enumeración de la DAN hasta la regulación, se ha emitido el comprobante y lo ha asociado, y esta factura, este comprobante, ha sido afectado por una nota de débito o nota de crédito, no es requisito que al momento de la regulación me declare las notas de crédito o nota de crédito al momento de la regulación. Porque estas notas de débito o nota de crédito ya están en el sistema de la SUNAT y la administración lo que hace es recoger, netear los valores cuando la factura ha sido afectada por una nota de débito o una nota de crédito al momento de la regulación. ¿No? Pero si las notas de crédito han sido afectadas posterior a la regulación, pues sí, tienen un plazo de 15 días para ser comunicada a la administración habanera para modificar los valores de la declaración de exportación. Vencido este plazo, la rectificación ya está sujeto a sanción. ¿No? Entonces, este, esto es el tema del comprobante, ¿no? En plazo. Ahora, hablamos del comprobante de pagos electrónicos, pero aún todavía la norma es interna sobre el comprobante de pago, porque esto es no regulado por la parte habanera, sino el tema del comprobante de pago regulado por la parte de tributos internos. Entonces, todavía existen casos muy especiales en los que se emitan comprobantes por contingencia, ¿no? ¿Y qué son estos comprobantes por contingencia? Son aquellos comprobantes que generalmente siempre hemos conocido. O sea, por un problema informático, pues me encuentro impedido de emitir un comprobante electrónico, entonces puedo utilizar los comprobantes de contingencia. Ahora, los comprobantes de contingencia no es que yo imprimo mi formato de comprobante de contingencia, mi factura, mi formato físico, sino que estos números de comprobante de contingencia están autorizados por la administración tributaria. Y lo que hace el sistema es, cuando tú me declaras un comprobante de contingencia, pues para declararlo lo tienes que digitalizar, declararme el número y digitalizarlo y asociarlo a la AAM. ¿No? El sistema va a validar y va a verificar que este número de comprobante de contingencia esté autorizado a emitirse. El usuario está autorizado a emitir un comprobante de contingencia y estos son los números que es autorizado. Entonces, el sistema valida esa información. Bueno, también, este, se ha utilizado bastante antes en el proceso anterior en el caso de exportaciones de mercancías en la cual, por la operación, no están, este, no están obligados a emitir comprobante de pago. Entonces, para ello se venía utilizando declaraciones juradas. Hoy en día, ¿y qué cosa era la declaración jurada? La declaración jurada es un documento que declaro que la mercancía que estoy exportando es tal y no estás, es obsequio, es una devolución, qué sé yo. Entonces, y esa operación, este, no estaba obligada a emitir comprobante de pago y si pedíamos una declaración jurada. Hoy en día, esa declaración jurada ha sido reemplazada por un indicador, ¿no? Indicando que no estoy obligado a emitir comprobante de pago. Ahora, no es que es un tema que yo diga, oye, mira, yo he exportado esta mercancía y no estoy obligado, no voy a emitir un comprobante de pago porque yo no quiero emitir. No, esa no es la idea, ¿no? La idea es de que en función a las normas tributarias, ¿no? Este, en función al reglamento del comprobante de pago, se establece qué operaciones, efectivamente, están obligados a emitir comprobante de pago, ¿no? Entonces, tú me dices, en función a ello, me vas a marcar si estás obligado a emitir un comprobante de pago o no. Ahora, lógicamente, ¿qué? Si tú me dices que no estás obligado a emitir un comprobante de pago, pues, esencialmente, esa exportación, por ejemplo, no va a poder recoger la restitución de derecho, no va a poder regularizar ningún trámite, no le va a dar derecho a un crédito fiscal tampoco, ¿no? Por ejemplo, acogerse a la reposición de mercancías y franquicias porque realmente no es una venta, esencialmente, ¿no? Entonces, en este caso, para remarcar es que, este, la declaración jurada física que antes, este, la exigíamos, este, ahora ya se ha cambiado por solo un indicador en la numeración de la declaración de exportación, ¿no? Esencialmente, ello. Bueno, el proceso de exportación, rectificación, anulación. Nosotros habíamos hablado, ya les habíamos hablado, que este es un proceso de despacho realmente virtual, ¿no? Todo es electrónico. Entonces, este, la declaración de exportación, pues, lógicamente, también, este, sufre modificaciones, rectificaciones y anulación, en algunos casos, de la DAM. Bueno, esto también es, se formula de manera electrónica, ¿no? Ya no es un expediente físico que entra por trámite documentario, el expediente va al área, se asignó un funcionario y él atiende esta solicitud, ¿no? Física. Eso ya ha cambiado. Ahora es el usuario, despachador de vano o exportador, este, ingresa al portal de la SUNAT, a la opción que corresponda y formula su solicitud de rectificación o anulación de la DAM, ¿no? El sistema, este, de acuerdo a los requisitos, este, ya establecidos en el sistema, puede determinar que, pues, esa rectificación sea aprobada de manera automática o con evaluación. Es, no es un tema de riesgo, sino es un tema definido, en la cual se han definido ciertos requisitos para ser aprobada de manera automática, ¿no? Por ejemplo, una declaración de exportación numerada que aún no tiene canal de control, puede rectificarse todos los datos, ¿no? Todos los datos pueden rectificarse, lógicamente, hasta el exportador, excepto, se puede, excepto, el, el despachador de vano, el código despachador de vano, no es modificable, ¿no? Y así sucesivamente, ya cuando tiene canal, ciertos datos son aprobadas de manera automática, otros datos no. ¿Por qué? Porque en función a ello, o sea, cuando yo le hablaba delante de los datos relevantes de la declaración de exportación, es porque en función a ello, se van, este, determinando ciertos requisitos y se va dando ciertas, este, este, ciertas autorizaciones, ¿no? Este, o se va dando ciertos cumplimientos. Entonces, la rectificación de ello, en un momento, este, puede ser, este, de un dato, en un momento puede ser, este, automático, pero posterior a otros actos, puede ser ya con evaluación de un funcionario, ¿no? Entonces, el sistema está diseñado de esa manera. ¿Ya? Condiciones para la aprobación de la rectificación. Se encuentra, se encuentra publicado en el anexo 2 del procedimiento de régimen de exportación definitiva en la versión 7, ¿no? Es parte, esta es la condición para evaluar si es automática o con evaluación, pues está en un anexo de procedimiento de exportación, pero de alguna manera, el rango general es lo que le he explicado. Con respecto a las condiciones para la aprobación de la anulación, pues también se pueden solicitar la anulación de la declaración, excepto si la ADAM cuenta con acción de control extraordinario, ¿no? Oye, la ADAM, este, tiene una acción de control extraordinario, la anulo para evitar ese control. No, el sistema va a valida y no le permite esa anulación, eso le va a pasar a evaluación de un funcionario. Este, que también, este, ya está autorizada, este, cuenta ya con autorización de embarque, o sea, ya está la mercancía sobre la nave, oye, tampoco, ¿no? Tendría que revertir ese estado y posteriormente solicitar la, este, la anulación. Solicitar, solicitud electrónica pendiente de evaluación. O sea, yo tengo una solicitud de rectificación de la declaración y ya me está solicitando la anulación. Tampoco, ¿no? Primero hay que atender la solicitud de rectificación y posteriormente ya, este, solicitar la, este, la anulación, ¿no? Este, en el caso del canal rojo y aún no cuenta con diligencia. Tampoco la puedo anular. Oye, me salió rojo. Y, este, bueno, este, la anulamos la ADAM y numeramos otra. No, el sistema no permite eso. Lo que le va a hacer es, este, aceptar la solicitud de rectificación, pero va a pasar a evaluación de un funcionario, en la cual va a verificar que la mercancía, pues, este, no es exactamente hacer un reglamento físico, sino verificar que la mercancía, pues, se encuentra, este, no tiene ninguna incidencia, ¿no? Esto, lógicamente, solo en el caso de embarque de un depósito temporal. En el caso de locales exportadores, pues, sí, pues, son constituciones distintas, pues, ahí sí, este, se aprueba de manera automática la anulación. Bueno, ya les comenté que es de aprobación automática, excepto que la relación se encuentre con regresar, en cuyo caso la evaluación pasa, o sea, también se puede anular una declaración con, ya regularizada, pero, este, lógicamente hay que evaluar, ¿no? Estos son motivos de si corresponde o no una anulación de la declaración. Bien, este ya es proceso de regulación con la cual, este, termina ya el proceso de exportación. Aquí hay unos cambios, este, realmente muy importantes en la cual, este, confluye en la facilitación del proceso de exportación, ¿no? La regulación, o sea, ya no se utiliza, antes utilizábamos el ADAM con código 40, para los que conocen, una declaración de aprobación como código de régimen 40, este, hasta el embarque, y posterior ya en la regulación, cuando se reguliza, pasaba ya al código de régimen 41. Hoy hablábamos, y mucho más antes, más atrás, antes hablábamos para el embarque de una orden de embarque, ¿no? Entonces, todo eso ha cambiado, ahora esto es una sola declaración, que al final de cuentas se confirman datos, se registran datos, se registran todos los datos esenciales para la regulación, y sigue siendo un ADAM 40, un ADAM de exportación con código 40. Entonces, en estos casos, este, después ya de registrado todos los datos de la declaración de exportación, el exportador confirma los datos para regularizar la declaración de exportación. Bueno, ya antes les comentaba que el plazo para regularizar es de 30 días, ¿no? Excepto en el caso de concentrados minerales. En el caso de concentrados minerales, el plazo para regularizar se extiende hasta 7 meses, ¿no? Y esto, ¿por qué la diferencia, no? Bueno, nosotros somos un país minero, exportamos un alto porcentaje de nuestras exportaciones son minerales, concentrados minerales, se exportan en grandes volúmenes. Estos concentrados, estos minerales generalmente van a la Asia, y yo les decía que estos concentrados minerales se cotizan en función a la riqueza del contenido mineral, y generalmente esta verificación, este análisis de este contenido mineral, generalmente para la transacción comercial se hace, para cerrar la transacción comercial, se hace en el país de destino. Entonces, la travesía de una nave hacia la Asia, pues demora su tiempo, mientras se desaduana, se descarga y se hacen los análisis, generalmente a veces tener un precio final de este concentrado de minerales tomaba hasta 9 meses, ¿no? Por ahí ya en reunión con los sectores, se tomó como conocimiento, o sea, se tomó por decisión que el plazo general debería ser de 7 meses, ¿no? Y así se ha recogido, ¿no? Y esto es porque, para ya tener, por ejemplo, al momento de la realización datos ya definidos de la transacción comercial, ¿no? Porque qué pasaba generalmente es, este, como yo, que todavía no tengo los datos definidos sobre la venta, y ya me estás obligando a realizar dentro de un plazo de 30 días, entonces lo que ella hacía era emitir una factura con datos muy próximos, y después se ajustaba los valores con nota de débito, nota de crédito, y eso es al 100%, entonces, eso ya lo eliminamos y le damos más plazos, con la única idea de que cuando me regularicen, me regularicen con los datos ya del valor ya definido. Bueno, una vez que se confirma los datos para la realización de la declaración de exportación, el sistema selecciona por análisis de riego, aquí sí, por análisis de riego, se selecciona así con el registro de los datos esenciales, y la confirmación para la realización selecciona que la realización puede ser de manera automática, selecciona de manera automática por análisis de riego, o puede pasar a evaluación de un funcionario aduanero. Pues si pasa a, si es evaluación automática, pues ahí termina el proceso, se registra esta condición de redan regularizada en el sistema, que el usuario lo puede consultar, y si selecciona regulación con evaluación, pues esta de manera electrónica se pone a disposición de un funcionario aduanero en su bandeja, ¿no?, ¿no?, para, como carga de trabajo para su evaluación. De manera electrónica no hay que presentar documentos, sino que de manera electrónica el funcionario aduanero evalúa, y si esto conforme, registra, ¿no?, su aceptación, y se da polarizado, y en caso contrario, este, registra el rechazo, indicando los motivos de rechazo para su sanación posterior. Ahora, otro de los cambios que tiene este proceso de evaluación es que esta confirmación y la rectificación de los datos esenciales también lo puede hacer el propio exportador. El proceso anterior solo lo podría hacer el despachador de aduanas. Ahora no, ahora el propio exportador también puede registrar los datos, ¿no?, requeridos para la regulación y poner el indicador de regulación, ¿no?, este, para que el sistema proceda a hacer su análisis y seleccionar si la regulación es automática o con evaluación, ¿no? Bueno, ese es el proceso en general sobre la exportación definitiva. Bueno, este, y este nuevo proceso, por ejemplo, comparando con los tiempos de este límite de liberación de mercancía, pues tenemos que en el caso del 2018 teníamos 14 horas, en el 2019 teníamos 11.7 horas, y en este proceso, en el despacho, en este nuevo proceso, ha llegado a una hora y media, ¿no?, hora y media. Bueno, esto es las estadísticas hasta diciembre de 2020, ¿no? Entonces esto es todo diciembre de 2020. Bien, hasta ahí mi presentación. No sé si las preguntas van a ser... Sí, sí, muy bien, Juan. ¿Hay algún requerimiento por parte de SUNAT o la aduana de un análisis de laboratorio del producto como galletas si se exporta por primera vez? A ver, la administración aduanera, este, bueno, el producto, por ejemplo, galletas, pues lógicamente no es un requisito para exportar que tenga que contar con un registro sanitario. En el caso de galletas, son productos alimenticios, y lo más probable es que el país de destino le exija, este, un registro sanitario, ¿no?, este, para ingresar al país de destino, pero para el trámite de exportación no es requisito. Ahora, en general, la administración aduanera, este, solicita, en el caso de reconocimiento físico, la extracción de muestra, muestra, esencialmente para determinar, este, en el boletín químico, este, de qué mercancía se trata, ¿no? Este, en el caso de galleta, o sea, es facultad del funcionario leónero, si tiene dudas, porque realmente, este, puedo ver que se trata de galleta, pero no esencialmente su materia constitutiva, ¿no?, ¿no?, entonces yo puedo, este, el funcionario leónero puede extraer muestra para su análisis y va al laboratorio y determinar, este, la materia constitutiva, de qué se trata la mercancía, ¿no? En el caso de exportar un valor menor a dos mil dólares, ¿cuál sería el procedimiento para el despacho? En realidad, tú podrías optar el proceso, este, de despacho que tú creas conveniente, por ejemplo, la ventaja de una aportación, por ejemplo, de dos mil dólares, como menciona, pues si vas a contratar los servicios de un agente aduana, pues estás elevando tus costos. Entonces, lo que tendrías que hacer es utilizar, por ejemplo, el despacho de exportación simplificada, cuyo trámite lo vas a hacer tú mismo, ¿no?, a través del portal de la zona, numerar tu declaración de exportación, ¿no?, y sería la exportación simplificada. ¿Enviar muestras comerciales al cliente está catalogado como una exportación? Sí, sí, está catalogado como una exportación, inclusive, ¿no?, en el caso de muestras, está, este, obligado a emitir comprobante, emitir comprobante, lógicamente, que ese comprobante puede ser cero, ¿no?, porque no hay una contraprestación monetaria, pero es una muestra y se considera exportación y el trámite lo puedes hacer también con una declaración simplificada, ¿no?, por su valor, ¿no? ¿Cuál es el criterio para aplicar las garantías aduaneras? ¿También son aplicadas para los exportadores? Bueno, este, yo mencionaba al principio, dentro de la dimensión del régimen de exportación definitiva, que no está afecta a pago de tributos alguno. Entonces, si no está afecto a pago de tributos alguno, no se utiliza ningún tipo de garantía en la exportación, por cuanto no hay nada que garantizar, ¿no?, en el trámite de exportación. Muy bien, gracias, Juan. Bien, gracias.